Yo soy Chataúlzula Cuapa ¿Cómo se llama? Ya no quiero nada Palabras y pasos Para ese tema nos vamos a hacer felices Alzá para los regues el amor Vamos a oírla No vuelvas conmigo Solo es un sentido Chóvele No vuelvas conmigo Solo es un sentido Esa noche estás bailando con sonido Vamos a bailar, dice ¿Cómo se llama? Quédate por favor Quédate sin guitarra, es mi grande ya No te quiero y es No te quiero y es La realidad Súbela El tiempo no se llena Dímelo mal ¿Cómo se llama? Quédate por favor